Con gran emoción se vivió el inicio de los talleres de verano desarrollados por la agroindustrial Casa Grande. Para ello, niñas, niños y adolescentes se dieron cita tanto en la exposta médica de Roma como en la biblioteca de Casa Grande. Por primer día, muy buena, bastante entusiasmadas las niñas y ojalá pues que sea hasta el final, ¿no? Bueno, como son niñas que son, este, niñas que tienen nueve, diez años, van a ser un peluchito como para ellas. Los talleres desarrollados comprenden la elaboración de coloridas manualidades como peluches, carteras y otros. Todavía tienen tiempo porque como no han sabido han venido en la tarde más, incluso a matricularse. Asimismo, el taller de danza donde los pequeños demuestran sus dotes artísticos mediante el aprendizaje de los pasos para bailar una salerosa marinera norteña. Cabe resaltar que el taller de manualidades se desarrolla de manera sostenida, permitiendo a los alumnos aprender la elaboración de diversos tipos de manualidades. Además, en el caso de las madres de familia, se convierte en una alternativa de negocio mediante la venta de los productos elaborados. De otro lado, las niñas que acuden a cada verano van perfeccionando sus habilidades para la elaboración de diversos objetos útiles y decorativos. Terminamos el 26 de febrero con una exposición. Las niñas, este, aprendan para ellas mismas y sepan defenderse, este, en la costura, ¿no? Por lo menos aprender a hacer subasta, coser, este, surcir, esa es la idea. De este modo, la agroindustrial Casa Grande, como empresa socialmente responsable, pone nuevamente de manifiesto su compromiso con la niñez y el desarrollo de sus poblaciones de influencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!